El presidente del Congreso, Lidio García Turbay, se refirió al fallo de la Corte Constitucional de declarar inexequible la ley de financiamiento e invitó al gobierno a tramitarla nuevamente. Reiteró el llamado del Partido Liberal de no permitir grabar con IVA los productos de la canasta familiar y las pensiones. Esta tarde, el presidente del Congreso, Lidio García Turbay, se refirió a la decisión de la Corte Constitucional sobre declarar inexequible la ley de financiamiento. En la comunicación, el senador García dice... La Corte declaró inexequible la ley de financiamiento por un asunto de procedimiento. El máximo tribunal consideró que no hubo debate en la Cámara a los ajustes que había aplicado la noche anterior el Senado. La Corte mantuvo los efectos de la ley para el 2019, de manera que los recaudos que la nación tenía previsto para este año se mantendrán. Más adelante, el presidente del Congreso exhortó a tramitar nuevamente la ley. El riesgo económico, si aceptamos los argumentos del Ministerio de Hacienda, serían a partir del 2020, pero estamos a tiempo para atenuarlos, tramitando de nuevo la ley en un proceso que debe empezar mañana mismo. Mantenemos junto al Partido Liberal la necesidad de no permitir grabar con IVA los productos de la canasta familiar y las pensiones. La ley de financiamiento debe asegurar un manejo austero de los recursos públicos y combatir la evasión. Finalmente hizo un llamado al gobierno, a las empresas y a los colombianos a mantener la calma y a las bancadas representadas en el Congreso a estudiar y tramitar responsablemente la nueva iniciativa.